Qué gusto saludarles amigos de MBS Televisión y también de Reacción en Cadena, la segunda parada para México, aquí en Inglewood, resultó catastrófica al perder hoy 1-0 ante la selección de Venezuela, que no fue obra de la casualidad el que haya vencido a México, la única anotación de Salomón Rondón, futbolista del Pachuca, pero la reflexión tiene que ver con las injusticias del fútbol y la vida misma. Hoy el equipo mexicano merecía más, hoy el equipo mexicano hizo un buen primer tiempo, pero qué pasa, se ha convertido en un galimatías para el equipo de Jimmy Lozano, meterla, generar y meterla, tuvo un penal, Orbelín Pineda, para no mandar a In Extremis a México, a Phoenix y lo erró. Y ahí están, ahí están los grandes temas de la selección mexicana, cómo generar y cómo meterla, cómo meterla, en fin, en fin, ahora sí México se juega el todo por el todo, ganar o morir dirían los clásicos, para avanzar a la siguiente ronda. Y esperar, que es muy difícil, ampliamente difícil, que Venezuela, que ya está clasificado, pierda con Jamaica, México le gane por una mayor cantidad de goles a Ecuador y avance como primer lugar. Eso difícilmente va a pasar a pensar en Argentina, en Houston, si México logra ganar. Está en las manos de México ganar. Pero el tema es eso, cómo le va a hacer México para ganar. Vamos a escuchar, si les parece, a los futbolistas de México, a Memo Martínez y a Julio González. Por cierto, un agradecimiento, porque ellos no tienen obligación de pararse y accedieron a platicar con los medios de comunicación y también, y también a Jimmy, Jaime, el Jimmy Lozano, el entrenador de la selección. Es bueno dar alguna declaración y, bueno, qué mejor que también está el servicio de ustedes, que también están apoyándonos. ¿Qué pasó, Memo, y qué lectura le das al partido de hoy? Hoy se juega mejor, pero pierde el equipo. Sí, la verdad que son circunstancias del partido. El equipo está enfocado en darle vuelta a la página y, como lo hemos dicho, más juntos y unidos que nunca, creo que ese es el espíritu de esta selección. ¿Por qué pasa, Memo, todo esto que sucede? ¿Por dónde pasa todo esto que pasa hoy con la selección mexicana? ¿Sobre qué? ¿Los resultados? ¿Se parece que por momentos no hay un buen funcionamiento dentro del terreno de juego? Bueno, yo creo que esas cosas ya tocarán analizarlas de parte del cuerpo técnico y nosotros también ahí en la intimidad del cuarto. Pero, como te digo, la verdad es que el equipo se va a reponer de eso, estoy completamente seguro porque es un equipo muy fuerte y con mucha hambre de trascender. ¿Se va a reponer de esto? Siempre se ve mejor de atrás. La realidad es que creo que dimos de las mejores presentaciones, creo que en los últimos tiempos de la selección, pero no nos alcanza para el resultado. Creo que hoy Venezuela metió el gol, son justos vencedores, pero nosotros creo que esta es la línea para seguir mejorando y esperemos que el domingo con Ecuador poder sacar el triunfo y avanzar a la siguiente. Sí, Felipe, porque todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros. Yo creo que eso lo tenemos claro, lo acabamos de hablar. El partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase, tal cual. El equipo salió muy dolido, lo vieron hasta caliente al terminar el partido, pero honestamente, y se los dije en el centro del campo y lo digo aquí, jugando partidos así creo que difícilmente vamos a volver a perder otro. Hay que llegar más veces que el rival, hay que generar más veces que el rival, hay que defenderse mejor que el rival y hoy creo que hicimos muchos, en muchos registros mejor que el rival. Simplemente ellos aprovecharon la que tuvieron y nosotros hoy no pudimos. Muy bien, del otro lado, aunque dice Colmebol que no hay obligación de los jugadores de pararse en zona mixta, ¿sabe qué? Al menos 11 jugadores de Venezuela se detuvieron para platicar de esta victoria que los mete a los cuartos de final. México mañana viaja a Phoenix, Operación Phoenix sin margen de error, y aquí se los estaremos platicando en MVC Televisión y Reacción en Cadena, de lunes a viernes a las 8.30 de la noche. Un abrazo, pásenla bien.